Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un video muy útil, porque vamos a aprender a cómo teñir los vellos del pubis. Hay muchas personas que me dicen, Anastasia, tengo canas. ¿Cómo las puedo ocultar? ¿Cómo las puedo teñir? Y aquí vamos a ver cómo lo vamos a hacer en casa de una manera muy fácil. Con la primera receta vamos a utilizar un aceite esencial que va a oscurecer ese vello íntimo. Ahora, con esta receta no vamos a poder controlar el color que queremos o hacerlo según el color de nuestro cabello. Sencillamente irá oscureciendo, o sea que nos queda muy bien a las personas que tenemos cabello oscuro. Vamos a necesitar nuestro shampoo íntimo. A mí me gusta más porque es mucho más generoso para nuestra vagina, no irrita. Quiero decir que esta receta sirve para hombres y para mujeres también. Vamos a utilizar tres partes de jabón íntimo. Puede ser también shampoo para el cabello, si a ti no te irrita. Y dos partes de aceite de romero. El aceite de romero nos va a ayudar no solamente a mantener ese vello brillante y bonito, sino también oscuro. Y déjenme decirle que si le agrega el romero al shampoo también va a ir oscureciendo el cabello y las canas de la cabeza. Y aplicamos dos partes de romero, de aceite de romero. Revolvemos y con esta mezcla vamos a lavar los vellos, por así decirlo, de nuestra área íntima y poco a poco se irán tiñendo. Para nuestra siguiente receta vamos a necesitar un tinte de cabello que vamos a comprar en la farmacia o en el súper. Debe de ser un poquitito más oscuro que nuestro cabello porque los vellos públicos son más gruesos, más como alambres. Entonces necesitamos un tinte que agarre un poquito más fuerte. Si nos vamos muy a los rubios puede ser que no nos agarre como quisiéramos. Ahora también es bien importante decir que abajo es más oscurito que arriba. Y eso es porque no lo decoloramos, no lo pintamos y no le da el sol. Vamos a suponer que este es nuestro vello público. Es recomendable cortarlos cuando ya están pintados y teñidos. Porque si lo hacemos antes es más difícil que agarre desde la raíz. Entonces nosotros queremos oscurecer o emparejar ese vello. Después de eso vamos a cortarlos con una tijerita al largo que nosotros queramos. Hay personas que son muy sensibles para hacer esta receta. Tienen que hacerse una prueba de sensibilidad. Porque si lo hacen así nada más y se irritan y se inflaman va a ser difícil. Hay personas que no sienten nada y lo pueden usar inclusive sin protegerse. La manera de proteger nuestra área íntima cuando vamos a teñirla es por medio de vaselina y no las vamos a poner exacto en los labios de nuestra vagina o nuestra área íntima para que el tinte, el peróxido no penetre. Vamos a necesitar un shampoo para el cuidado íntimo. En este caso elegí uno para piel sensible. Vamos a utilizar en este caso un tinte para retocar raíz del cabello. Podemos utilizar el mismo que usamos para nuestro cabello. Voy a comenzar aplicando el color del tinte en un recipiente y nosotros podemos doblar o hacer menos cantidad. Voy a aplicar tres veces la cantidad de tinte que utilicé por shampoo íntimo. Ahora, si ustedes quieren utilizar el shampoo del cabello pueden hacerlo siempre y cuando no les irrite. Vamos a mezclar. Vamos a utilizar una tercera parte del peróxido. O sea que en esta botellita la vamos a dividir en una, dos, tres. Vamos a utilizar una tercera parte nada más. Como ustedes ven es una tercera parte de todo el peróxido que viene en la cajita. Revolvemos que esté totalmente unificado. Vamos a introducir la mezcla en un recipiente. Y aquí tenemos nuestro shampoo para teñir el vello público. Ahora, si somos muy sensibles y tenemos que ir midiendo nosotros, le podemos agregar un poco más de shampoo para nuestras partes íntimas. Lo vamos a utilizar cuando nos dañemos y es dependiendo nuestra necesidad. Quizás no los ponemos tres veces a la semana o una vez a la semana. Si ya agarró el vello canoso, ya podemos comenzar a disminuirlo. Ahora, si queremos proteger también, le aplicamos vitamina E que nos va a ayudar a suavizar. Podemos aplicar dos o tres capsulitas o comprar el aceite de vitamina E y aplicamos la cantidad de dos o tres capsulitas. Lo importante también es decir que hay personas que usan el tinte, el color del cabello que queremos utilizar, el shampoo íntimo y no agregan peróxido y van también poco a poco consiguiendo que vaya cambiando el color. Al utilizar el peróxido lo que hacemos es acelerar ese proceso y por supuesto nos podemos ir al peróxido más suave, al de diez. Y bueno, pues si somos pelirrojas o pelirrojos podemos probar y teñirnos con tonos más rojizos y jugar con estos colores que también sea divertido. Muchas gracias por suscribirse a mi canal, por darme like, por todo ese cariño que ustedes me dedican tiempo, día tras día. Sus comentarios me llegan al corazón y saber que muchas personas han podido no solamente físicamente encontrar un equilibrio en su físico, bajar de peso, cuidar la piel, el cabello, sino también una inspiración. A veces necesitamos repactar con la vida y volver a sentir ese valor, dejar de tener miedo, dejar de sentirnos atemorizados, minimizados. Cuidar de nuestra autoestima es un ejercicio diario, no de una vez al mes o una vez en la vida. Comprender que así como somos es perfecto y expander hacia el universo lo que deseamos con fe, con perseverancia, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar de las puertas cerradas, la primera persona que tiene que creer en ti eres tú, eres tú mismo. Muchas gracias amigos por suscribirse a mi canal, por recomendarme y que Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan.